Bueno, 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 no, no. ¿Qué está pasando acá? Hola. Muy buena gente, bienvenidos otra vez a The Vanishing of Ethan Carter. Si no vieron el anterior capítulo se los dejo acá, en la parte de ahí, ahí, ahí arriba, ahí, ahí va a estar. Ok. Nos hemos quedado acá justamente con los tentáculos estos al estilo Belkos. Bueno, si lo juegan en el League of Legends no van a saber qué es, pero... Eh, son tres tentáculos, es muy parecido a Belkos, es muy similar. Es un calamar. Los calamares tienen tres tentáculos, así que... Un pulpo no creo que sea. Jajajaja. Bueno, listo. Vamos a leer esta mierda que debe ser justamente... Lo que tenemos que leer, ¿no? Blablablablabla, a ver, vamos a ver. El Necronomicon Enochiano. Bueno, no sé. Los mineros de... Bah. Los mineros de hierro por fin lo han encontrado. Pero no todos ellos quieren realizar su ritual y perturbar la invocación de la cosa del mar. Jñay. Jñay. Así se llama. Vamos a decirle Belkos, que más fácil. Un minero descubrió que el ritual podía liberar la inundación de Belkos sobre este mundo. Por ello, el minero no tuvo más elección que apuñalar a los demás con fragmentos de espada del mágico Elddown. Good night. Ah, no. Elddown. Elddown. Ok. Belkos, en respuesta a esta acción, maldijo el minero, que ahora vaga por la mina condenada... Con... Dios mío. Por la mina, condenado a impedir que otros invoquen a la cosa del mar e inunden el mundo para siempre. Ah, tenemos que ver alguna cinemática o algo. Ethan, te dije que te quedes fuera. Dios mío, mira, es peligroso aquí. Le voy a leer tu historia después. ¿Ok? Y, um... Por favor, no te digas a tu madre que estoy aquí. ¿Ok? Ok, ahora, vas. Volvamos a casa. Vete, vete a tu casa. Ok, listo. Ese era Dale, el padre de Ethan. ¿Qué? Al fin, mira, acá se graba. Qué hijo de puta, bueno. Eh, ¿dónde mierda estamos? Más cartitas. Oh, Dios mío. Estimado señor Carter. Mmm, mira vos. Este quiere patentar algo, no sé qué mierda, pero bueno. Algo, algo se inventó. Dale, saca tu basura de nuestro sótano. Llévala al maldito vertedero. Ya me he cansado de tener que caminar sobre una vida entera de fracaso mientras voy a la lavadora. No estoy de broma. O te llevas o te la quemo. O la quemo. Bueno, no entiendo la mierda lo que está pasando acá. ¿Esto se abre? No. Bueno, vamos a volver por la mina. Allá está el carrito. No sé si sigue este camino. Me mando con el carrito, ¿no? Piripipi. Bueno, vamos con el carro. ¿Fin del camino? Sí, fin del camino. Ok. Sí, para eso ni nada. Bueno, vamos a investigar acá. Me parece que por acá no puedo pasar, ¿no? Es agua caliente. Ah, sí, puede pasar. Ah, no se quema el flaco. Es un drosso. ¿Qué mierda es esto, loco? Tengo un cagazo. Que algo me aparezca. Ah, hablando de juegos de miedo, me acabo de descargar, obviamente gratuitamente, y piratón. El Five Nights at Freddy's 4. Sé que solamente subí un video del 2, nada más. No jugué del 3. Pero vi un par de gameplays, me gustó. Así que vamos a darle una oportunidad para el juego. Ahí estoy, aquí en Red Creek Valley. El primer que saliste, y con cualquier suerte, saliste de él. Un mosquito. Pero la otra oscura fue más profunda, más adecuada, más conocida. Y me quería dejar. Ok, hay algo que... Esta madre, salí, hijo de puta. La polilla. Uy, uy. Bueno. Hay algo que nos quiere sacar. Algo... De oscuridad, hijo de muchacho. A ver, a ver. Bueno, acá estamos saliendo de la mina, por suerte. Paso para ahí. Ah, sí. Tu, 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 tu. Ok, esta puerta... Esta puerta estaba cerrada antes. Si mal no recuerdo. Estaba cerrada, sí. Oh, los ruidos del agua. Están... Comiendo la cabeza, ok. No tengo idea de qué estamos haciendo acá. Esta es la represa. Allá hay un edificio. Vamos a ver si se puede investigar. Esto no es nada. Un camino ahí. Acá hay otro camino. Abrir, a ver. No, no se abre esta mierda. Yo investigo todo porque no... No lo jugué a los juegos. Así que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. A ver, acá atrás. Acá se puede ir. No. Bueno. No hay nada, se ve. Hay una puerta ahí que no podemos abrirla. Que está cerrada. Vamos a ir directamente a la casa esta. Que es como una central eléctrica. Bueno, si esto es una represa. Así que... Creo que hay quilombo. ¿Qué hace el agua? La puta madre. Bueno, y de repente... Mira. ¡Oh! El agua. No hay más agua. El agua. No hay más agua. Ok. Inspeccionarlo. Aparón en la pared. Decoración de forma de hacha. Bueno. Hay que buscar un hacha, ¿no? Hacha, 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 hacha. Vaya. Ahora, ¿dónde estás? Y ahora decime... Ahí está. Bien. Bueno. Está... ¡Uh! Mira, mira. Hay sangre. ¡Uh! ¡Upa! ¿Qué hice? Bueno. Hay un hacha y un cuerpo al lado. ¡Uh! Lo cagaron matando al pobre tipo. Vamos a buscar el hacha. Allá tenemos otro asesinato para investigar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. No hay para investigar acá. Acá sí. Acá. Destruido. Desde fuera. Desde dentro. Exceso de fuerza. Desaparición. Desesperación. Furia. Puerta rota. Ok. Está la puerta que estaba ahí. La rompieron a... Hachazo. Y entraron para matar al muchacho que está ahí. Ahí está. Pobre tipo. Tane nada. Inspeccionar. Hacha, ¿no? No, no. Accesorios desperdigados. Se llevaron algo de todo a prisa. Bolígrafo. Lápiz. Tijeras. Cartas. Bla, bla, bla. Ok. Todo lo que está tirado en la mesa. Ah, signo de pregunta. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es eso? Una tijera. ¿De dónde cazos está eso? Parece como si fuera... Un ascensor, ¿no? Un ascensor de carga. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es un ascensor de carga. Está por allá. Ok. Vamos a investigar el hacha. Ah, la podemos agarrar. Mirá. No tiene sangre el hacha. Oh, sí. ¿Puedo ver esto? Ah. El hacha no tiene sangre. Salga nada más para... Para romper la puerta. Víctima arrinconada. Garganta perforada. Ah, con la tijera. No hay más heridas. No hay huellas en sangre. No hay signos de lucha. Bueno, por ahora no me dice mucho esto. Jale nada más. Bueno, vamos a buscar las tijeras. Que tienen que estar por algún lado de allá. Bien. Y... Vamos corriendo. Velozmente. Me gusta porque corre rápido el tipo. El agua. Bien. El agua ya está rompiendo las bolas. Bueno. Uy, espera. No sé dónde está. Ah, mirá dónde está. Está allá arriba, en serio. ¿Cómo va a correr allá arriba? Ah, pará. Es un ascensor. No hace falta subir. Hay que directamente ir a decirle que baje. Porque es que estoy con todas las luces. Soy una cosa increíble. A ver, a ver, a ver. Ah, está acá. No más. No hace falta ni bajarlo ni subirlo. No, no. Bien. Las tijeras tampoco tienen sangre. Qué raro. No sé. ¿Cómo lo mataron al tipo este? ¿Por qué se graba? No entiendo. Perdón, me estoy comiendo. Che, tengo hambre. Ahí directamente a... A dejar las tijeras. Ah, pará. Numeral, numeral, axe. Ok. Ya saben, pongan en Twitter. Hashtag, hashtag axe. Para algo. Bien. Numeral, numeral axe. Ahí quedó. Ya dejamos el hacha. Y ahora vamos a dejar las tijeras acá. Tijeras. Listo, ya tenemos para revisar el cadáver. A ver qué onda. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Por qué te mataron? No entiendo. Ok, ¿cuál es la onda acá? Que matan a todo el mundo. ¿Dónde van estas mierdas? ¿O van todas para afuera? Ah, no, acá hay una. Acá queda una. Bien. Esta debe ser la del tipo que rompe el hacha. Eh, rompe el hacha. Rompe la puerta. Ahí está. La puerta. Uh, 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 ¿este quién es? Este es Dale. No, no es Dale. Este es el cara del boludo. ¿Y este quién es? Uh, este sí es Dale. Uh, Dios mío. Mirá, mirá con el hacha. Dios mío. Este es un quilombo. Ok. Bien, bien, bien. Este es el que... Este lo viene a matar. O no sé, ¿qué hace? Rompe la puerta, imagino nada más. Porque no sé si lo mató. Bien. El cuervo. Ok. Este le ha pegado una trompada en la cara. ¿Cómo se llama el tipo este? Este es Dale. Pero ya me olvido de todo. Este no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Este es el hermano de Ethan. Este es el viejo de Ethan. Eso lo sé. Pero no me acuerdo los nombres. Le pegó una trompada y parece que lo va a matar. Casi con... Con el hacha. Debe estar pidiendo, debe estar suplicando. Por favor, loco. No me mates. Yo soy buena gente. Me importa un carajo. Ok, bien. Falta uno más, ¿no? ¿Dónde está? Falta uno. ¿Qué onda los cuervos? Falta uno y no sé a dónde fue. ¿Dónde el carajo está? Ah, acá, mirá. Basta. Uh. ¿Qué está pasando acá? Pará. Este lo espera con el hacha. No, no entiendo nada. Ya no me sé. ¿Habrá algo más allá al fondo? Me falta uno. Me falta uno más. Si no ya hubiera aparecido... El coso para investigar. Che, me falta uno. Pero pará, cuervo de la puta que te parió. Ah, este me faltaba. Ah, acá está la cronología. Ok. Oh, esperá. Se me bubeó todo esto. Bueno, se me bubeó uno el de la puerta. No sé qué onda. Bueno, me imagino... Es muy obvio. Es muy obvio todo. O sea, este es el primero de todos. Este es el primero. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Nada, me da mucha ciencia, me parece. A ver... ¿Qué onda si le pegamos todo? Ah, están todos. No hubo ningún accidente, la mataste vos, flaco. Ahí está, Travis y Dale. Ahí está, Travis y él, el flaco. ¿Esa habitación era un viejo borracho? No había mucha. Corre, Dale, porque te van a hacer bosta, me parece. Oh, Dios. Oh, Dios. El sleeper escola los bosques. ¿Sabes eso? Para enactar sus deseos, él escolhe mamá. Él escolhe mí. ¿Qué onda si te haces? ¿Qué onda si te haces? No quiero hurtarte. ¿Te crees que el sleeper se va a salvar a ti? Pero él no la mató con el hacha, porque no tenía sangre el hacha. ¡Ah! ¡Se mató él mismo! No tenía que ser de este modo. Podría haber ayudado al sleeper. Nos ayudado. Pero la mamá está correcta. Estás un coagulador. Y te vas a reunir a Ethan de nuevo pronto. Ah, la mierda. Se mató el flaco solo. O sea, Dale... Se suicidó. Y yo que pensaba que le había matado... El mismo Travis. Que no sabía el nombre. Que sabía, bueno... Que era el hermano. Oh, mirá. ¿Qué carajo pasa acá? No entiendo ya una mierda. Pero la historia está terrible. Eso si, vamos a seguir al bichito este, a ver a donde va, uy, se me va a escapar y no voy a entender nada de lo que pasa, ahhh, me imagino que me voy a dejar entrar ahora a la puerta esta, calculo no, no se donde esta, a donde fue? Si, mira, aqui esta la puerta abierta Aca, mira Travis, no podemos arreglarlo, sé exactamente de lo que estamos debiendo, no escuches a lo que esta en tu cabeza Este... sleeper, estaba alimentando a ellos, su desigualdad, su desigualdad El padre de Ethan pensaba que suicidio no lo alimentaría, pero lo hizo Puedo sentir que está sentado en algún lugar de ahí, gato como un bullfrog, digestando Uppalala, que se pone interesante esto, bueno, Ethan es el único que esta sano El durmiente es un espíritu o algo maligno, que, bueno, se apodera de lo que es el miedo de la gente Según lo que dijo el muchacho Vamos a girar esto, no se para que mierda será, pero bueno Apagamos el generador de electricidad y ya el agua no rompe las pelotas, ok Bueno, el agua si sigue rompiendo las pelotas Que carajo pasa acá, loco, no entiendo la mierda Esto donde me llevará, no? Porque... Por acá puedo pasar? No, por acá no puedo pasar Entonces, a donde voy? Por acá tampoco? Y ahora? Si su hijo no salta, no hace una mierda, a donde queres que vaya? Por acá no hay nada Acá hay algo, pera Bueno No, no Ah no, es ese Acá hay unas escaleras Pero No sé si sigue algo Vamos a ir No vi nada Tengo que hacer Que tengo que hacer? Que tengo que hacer? ¿Por qué estaba cerrado esto? Yo me... Tengo que hacer? Están los cuervos de mierda dando vuelta Bueno, vamos a investigar y apenas sepa que tengo que hacerlo Volvemos Nuevamente Están el perdido Que perro en cancha de boche Acá no puedo ir Acá tampoco Acá tampoco ¿Subirá por acá? ¿Por qué lo subís por ahí? No sé si No tengo ni idea ¿Por acá no puedo ir? No, no me sigue nada Oh sí Ah, pera, sí, sí, sí Buena, 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 buena Ya está Avanzamos algo, aunque sea Qué lindo juego Qué lindo juego, preos Por lo que leí Hay muchos Puzzles Escondidos Después No sé si hará falta hacerlos todos O cómo es la onda Para allá no tengo un clic Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Hay un camino Yo sigo el caminito este Algún lado me va a llevar No sé Ahí está, al fin Pude sentirlo Un pinprick de luz en la oscuridad Él me sabía Él sabía Él sabía por qué vine La otra vez miré el primer capítulo que subí Para saber cómo se llamaba el tipo este Si no me acuerdo Si no recu... Si... Si recuerdo bien Era... Paulo... Fresco... Rofresco... Rofresco... Algo así No me acuerdo bien cómo se llamaba Pero sí Somos una persona ajena Un investigador Que llamó Ethan Para poder Investigar este caso Justamente ¿Dónde... Cato estamos, no? Vamos a llegar a la próxima investigación Y ya vamos a darle final Al capítulo este Esperemos que se grabe Justamente cuando encuentre Entre... La... La próxima investigación Uy Pará, pará ¿Qué es esto? Una casa quemada, ¿no? Estaban diciendo algo De quemar una casa Si, esto es un incendio La casa del tipo que habían dicho Ah, pará Si La que apareció en las noticias Del viejo Del viejo Que decían que era brujo O algo por el estilo Mira, todavía sigue... Siguen las brasas calientes todavía No, no hay nada acá Bueno, vamos a irnos de acá Porque no... No dijo nada del tipo Así que no... No hay nada para investigar Ah, acá está, mira Percibe No puedo luchar Tengo que destruir la ropa Corvus Lo siento Ethan Corvus, Corvus, Corvus ¿Dónde está? Espera Espera Pero no... No encontré a Corvus Uy, ahí está Ah, mira No da ¿Se lavó? Ah No, yo lo hicimos Espera Lo hicimos rápido Abrí la puerta Que se grabe, por dios Dale, grabate Jaja Salve la puerta esa Muy bien Muy bien Bueno gente, vamos a dejar el capítulo por acá Ya saben, este es el quinto capítulo de The Vanishing of Ethan Carter Si se perdieron alguno de los capítulos, lo dejan en la descripción Los capítulos anteriores Ya saben que si les gusta la serie, pulgar arriba Dejarme un pequeño like Un comentario abajo de lo que les va pareciendo la serie Qué piensan que puede llegar a pasar en el próximo capítulo Qué es esto, qué entienden de la serie Yo entiendo poco y nada, si ustedes entienden más Me alegro por ustedes Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo Nos vemos gente Adiós, nos vemos Te has perdido Qué perro en cancha de boche